Hola gente, bienvenido Estamos con Fortnite, hoy con la carrera mundial que estuvo en la World Cup Bien, vamos a empezar con el video como están viendo en pantalla Estamos jugando la World Cup O sea, este circuito que se disputó en la World Cup Última hace menos de un mes Bien, les voy a contar lo siguiente gente Más o menos estuve un poco flojito Y por eso más o menos empecé a cortar alguna que otra parte que ustedes están viendo Pero lo que les voy a decir es lo siguiente Este video es doble, que qué sé con eso Se viene esto y se viene el modo que estaba antes Recuerda, hace un par de meses, semanas mejor dicho El modo de John Wick Ese modo que es recolectar puntos, ¿no? En el cual vos matas un equipo y tal En la segunda parte de este video va a estar ese clip, ¿no? Así que nada gente, le dejo con el video que está bastante entretenido este video Y el otro Y el otro video que va a estar en mi continuación Por eso es un video largo Así que nada, disfrútenlo Y nos vemos en unos días con un nuevo video Chau chau ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me lo pasé! ¡Vamos! A ver si se viene la remontada de punto ¡Vamos! ¡Hala, madre! No, me quedé corto acá ¡No, me quedé corto acá! ¡No, me quedé corto acá! Che, palo ¡Vamos! 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 ¡Para meterla adelante, bro! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Cajo! ¡Vamos! ¡Ah, no! 13 puntos, madre 13 puntos, madre 14 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 puntos, madre 15 puntos, madre El último tiro tenes que más o menos ganarte o algo para... para pegar ahí. Ah bueno. ¿Cómo no estamos primero? ¡Vamos Critical! ¡Vamos Palo! Ya está, ganamos. No pasa algo anormal. A menos que pase algo anormal. Sí, no me dio cabuna. Ah, Ja Ja. Bueno ya está, ganamos. Esto, ganamos. Ganamos. Bien. No hice todo el circuito, pero, hey. Uff, qué difícil es esto, eh. Primeros. O sea, es muy difícil el circuito porque se necesita mucha destreza. Yo no es algo que... Me especializo en hacer parkour. Pero, ojo. A ver, pues, si salió bastante bien acá. No me desconformo, la verdad es que se jugó muy bien. Recordemos que esta recompensa está en escuadrones esto. Está en escuadrones esto, así que vamos a jugarlo después en los próximos días. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Chau, chau. No, 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 no. Hay que cuidar las vidas. Si, yo recién quede, bueno, hice una partida bastante buena, pero me mataron al top Me maté como a tres personas, o cuatro, o menos Si, lo más cortas te cuidar las vidas Si Opa, casi he caído en el... en el meteorito Si, yo también pasé cañando el cometerito, por ejemplo, en todas las obras Vamos, voy a... quiero ir por acá Lo bueno es que hay armas, son muy buenos Nice Es un palo, tengo que estar delante Sonido No 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Agua! ¡Agua, agua! jajajaja, ahora voy, ahora voy no, no, yo debes vacilar a los montes uy, linda suerte, por aquí ay, ay, ay tenemos salud vamos a pelear, si ganamos no sé cómo son ah, esto es por ok allí hay una persona me cago en la puta, huevo me mató a la madre 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 no 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 Cory Rápido, rápido, rápido ¡Ustia! ¿Alguien otro? ¿O no? Pues me tengo que curar Hay gente, ¿no? Sí, sí, sí Ay, me quedé sin material ¿Está acá? Me quedé en esta casa, a ver Sí, estoy en la casa de él, pero... ¡Aaah! ¡Qué late, puta! ¡Muy bien! ¡Muy bonito! ¡Va la escopeta! Felicidad ¡Aaah! A ver, igual te lleva la escopeta, tengo asiento ¡Hostia! ¡Hostia! Listo, muerto. Nice. Veigan, han caído, porpa. Voy, voy, voy. Estoy yendo para hallar lo más rápido posible. Ay, carita de culo ahora, así que... ¡Ojo! Estoy curando, estoy líquido. Allá hay uno, enfrente, cuidado. Sí, sí, no veo, no veo, no veo. Y aquí están muy pesados y más necesarios de poder. Me enfanco por allá. Estás peleando contra otro. Muerto. Hay otro por acá. Sí, allí hay una persona. Sí, allí hay un hombre ahí. Oh, lindos juegos son puestos. Sí, pertene allá. Ahí atrás, ahí atrás. Ahí atrás, ahí atrás. Ahí atrás. Se fue el rastrón, lo dejé a tinta de vida, lo que es todo el escudo. Vale, 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 voy, 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 voy. Ah, bueno. Vale, voy al tiro. No tengo al escopero. Eh, soltar. Ah, no, a soltar. Uy, muero, puta madre. Revividlo. No estamos mal, eh. Revividlo. Soldado ha caído. Ya. Ya, da el tiempo de revivirme acá. Yo te reviví. No, no, digo, ponerme aquí y quitarado. Un francazo a 150 metros. Un buen welcome que tengo, eh. Estoy acá abajo, eh. Está ahí. Gracias, bro. Gracias, bro. Ya. Vamos. Ah, hasta 500 puntos son. Madre mía. Muerto 1. Muerto 2. Hay un tercero que viene. Me parece. No, 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 no. Vienen por mí ahora. Ah, estamos primeros. LOL. LOL. Porque hay granadas, weán. El secreto está en las granadas. Tiene como 50 granadas, weán. Ojo, disparas por acá. Sí, ahí está. Como tenemos que ganar. Tengo miedo, weán. Me puede llegar en este ping, no. Un sniper. Un sniper por favor. Un sniper por favor. Y lo más gracioso es que tengo... Ah, dos piernas. Nadie tiene un sniper por si acaso. Me sentiría más seguro si mi compañera tuviera un sniper. Ah, perfecto. Esta se podría ganar, eh. Ojo. Ojo a este. Sí, sí se puede, weán. Estamos... Estamos buchi, weán. Estamos llenas de ganas. Nadie murió todo. Ah, ¿quién quería balas? Eh... Yo, pero ya tengo. Vaya. ¿Quién tiene una minigun? Minifan, imagínate acá. Porque tengo mil balas pequeñas, weán. Si alguien tiene una minigun me avisa, weán. Persona acá. Muerto. Nice. Bien, bien. Vamos. Así sí, macho. Así sí. Te tiro granadas. Si la chunto. Todo el escudo el saque. Bien. Bien, bro. Hostia. Hostia. Arriba, 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 arriba. Vamos rushealo. Ojo, escopeta legendaria, por ser que me interesa. No está el tipo de novio. Ah. Ah, sí, yo tengo escudo, por si acaso. Está acá. No. No, el morado, el morado, el morado. Está subiendo. No, el morado. No, el morado. El morado, el morado. ¿Tienen para curarse, no es cierto? Yo, sí. Una jugada que tengo. Vale, vale, vale. Eh... Ahí tiene escudo. No. Por si a mí le falta. Bueno, estamos primerísimos, lol. Voy para allá. Más o menos estoy tocando los huevos. Vamos a pelear. Así ganamos. Ojo, veo una construcción ahí. ¿Lo siente? Sí. Ah, me lo han aventado. Bien. O sea, no, pero... Más segura, sí. Ojo. Van personas para allá. Sí, sí. ¿Vamos? Vamos. Vale, vale. ¿Quién eres tú? El morado, ¿no es cierto? El morado, vale. Voy atrás tuyo. No, eh... Antes atrás tuyo. Tengo un par de clases. Tiremos la... La construcción con la ganada. Epa, acá. ¿Vale? Tiene un par de clases en el bar? No no. No. Perdón. ¿Qué asco yo? Tiene herido. ¡Jul, Jul! Ojo, 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 cuidado, cuidado! ¡No! ¡Qué asco de gata, boludo! ¡Y me mata, boludo! ¡Joder! ¡Bien, bien, bien! ¡Hostia! ¿De dónde viene eso? Estoy en una de vida, yo. O sea, tengo una vida más y muero. Vale. ¿Viene ese cuello? Sí, sí, sí. Eh, no. Ah, ya, vale. No, no. Estoy para allá. Vale. Te paso el tiro. A ver. Vale. ¿Viene ese cuello? Uy, sniper duro. Ah, no, pero es el... Es el sniper mando. ¡Ojo! Está por allá, creo. No, está, 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 está. Está por acá. Ah, sí, la montaña, la montaña. Fuerza, ah. Está acá, está acá, está acá. Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi. Viene para acá, viene para acá. Ahí hay un... Cúbreme. Ahí está bien. Uy, muy importante. Bien, bien, bien. Estamos... Están muy a tope. Ok, desinclamados. Tiene más. Tengo... Tengo saltadora. Vamos para allá. Ahí pega ahí. ¿Nos vamos? Sí. Agarramos altura? Ya, va. Vale. ¿Dónde, dónde, dónde? Eh... No sé... Escúndase, escúndase. Arriba del árbol. Hostia. Sí, se está topeísimo. Voy por él. Me dejó toda la vida. Madre mía. Me dejó toda la vida. Madre mía. Me dejó toda la vida. Me dejó toda la vida. Me dejó toda la vida. No, no, no. No, no. Me saqué 100, eh. Ahí viene arriba la montaña. Uy. 30, 30 ha matado, vamos. Bien, nice, nice, nice. Ponte el otro. Ah, el otro se murió. El otro está ahí todavía. Uf, 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 uf. Uf, uf, uf. Está ahí, está ahí. Ganamos. No, quedó el segundo. Nooooo. Casi. Sí. Estuvo buena, estuvo buena. No.